Me parece que merecíamos llevarnos el triunfo y el único error que cometimos en el segundo tiempo lo pagamos con un gol en un partido que ya estaba cerrado y yo no encontraba en el camino por donde entrarnos. Nosotros no lo supimos cerrar con uno o dos que tuvimos ahí y bueno, y son pequeñas cosas que en un torneo así se pagan caro contra un rival de jerarquía que recién viene a ascender y en el cual hay puesto muchos de esos jugadores, pero me parece que si hacemos un balance general tenemos que sacar algo satisfactorio. De lo nuestro ninguno está en un federal, si bien tienen nivel, no están, pero han demostrado que están a la altura. ¿Cómo llegó Huracán a esta fecha? Llegamos bien, con una buena pretemporada, con un rodaje amistoso, de menor a mayor como todo, y me parece que quedó demostrado que estamos al nivel de un equipo de federal, si no fuera por esos últimos minutos me parece que la historia es otra. Partido duro, mucho calor en el primer tiempo y bueno, nada, tratando de encontrar el ritmo, arrancando. Mucho sobrecarga también. Sí, 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 tratando de soltarnos un poco saliendo de una pretemporada, una mini pretemporada que tuvimos. ¿Jugadores con los que habían ascendido, jugadores nuevos, falta todavía con nosotros? Tenemos un plantel largo y bueno, vamos a ir rotando por lo que dicen los técnicos, los planteles, y bueno, vamos a buscar los dos frentes que se vienen. ¿Te sorprendió Huracán? ¿Cómo jugó? No, un equipo que juega bien ya hace años, con muchos chicos, y bueno, un partido intenso, una tarde con mucho calor. Bueno, van a jugar solamente tres semanas, después me imagino que esperás jugar el domingo también, ¿no? Sí, esperemos, esperemos. Trabajamos para eso, para competir sanamente con los compañeros. Gracias. 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 Gracias.